9 de la mañana, 26 minutos en toda la República Argentina. Bueno, Venezuela ingresó en cuarentena radical para enfrentar la segunda ola de coronavirus hasta el domingo y es el momento de hablar con Charito Rojas, ella es periodista en Venezuela. Vamos a dialogar con ella. Charito, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? El equipo de La Finor te saluda. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Charito, contanos un poco cómo está hoy Venezuela después de esto que han denominado cuarentena radical. Bueno, Pablo, nosotros acá en Venezuela, por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro desde el año pasado, hemos seguido una pauta de una semana flexibilizada y otra semana de cuarentena. Esto viene sucediendo más o menos desde septiembre del año pasado cuando se abrió el país. Tuvimos una cuarentena radical con horarios, todos los comercios impactados ante la quiebra de tantos. El gobierno decidió abrir una semana y cerrar la semana siguiente. Sin embargo, ese ritmo se fue aflojando y para llegar a un mes de febrero, donde el gobierno decretó 10 días de flexibilización total para salir en carnavales, después de que en diciembre estuvo también bastante cerrado. Esto ha tenido la consecuencia de una gravísima contaminación, han aumentado al doble los casos y hay que hacer notar una cosa, Pablo, que en Venezuela las cifras dadas oficialmente nunca han correspondido a lo que sucede en la realidad. ¿Por qué? Porque el gobierno que se ha hecho dueño de todas las pruebas y sus resultados que ha impedido que laboratorios privados hicieran las pruebas, que ha impedido que los médicos asumieran que la Federación Médica asumieran la responsabilidad de hacer esta campaña de monitoreo y además... Está todo bajo el control del gobierno, ¿no? Está todo monitoreado por ellos. Todo, exactamente, inclusive los únicos voceros que pueden decir la cantidad de casos son la vicepresidenta Delsi Rodríguez y en ocasiones el ministro de Comunicación. Ni siquiera el ministro de Salud. Entonces, se ha convertido esto en un manejo político como todo acá en Venezuela, todo centralizado por el gobierno y la gente ve en la calle una realidad muy diferente al número de casos que está declarando el gobierno. ¿Cuál es el número de casos que declara el gobierno y cuál es la proyección que tienen ustedes? Hemos pasado los mil casos diarios, cosa que no corresponde a la realidad. Anoche, por lo menos, dan el parte todas las noches. El parte de anoche da ochocientos y tantos casos nuevos y diez muertes. Solamente en Valencia, la ciudad donde yo vivo, que es la tercera ciudad de Venezuela, la ciudad industrial de Venezuela, pues hemos tenido casos cercanos de muerte. En el día de ayer solamente tres casos, ¿no? Conocidos, de médicos conocidos y de personas conocidas. Y una cantidad de contagiados que no corresponde en absoluto a las cifras del gobierno. Los médicos dicen que es que es imposible que el gobierno pueda realizar todas las pruebas con una pandemia como la que tenemos. Entonces, el gobierno, asustado ante la Semana Santa, ha declarado una... Acá, Semana Santa, es un periodo vacacional, es una semana de vacaciones. Y ha cerrado completamente el país por catorce días de cuarentena radical. El sector turismo, que es realmente el más afectado, apenas pudieron abrir en semanas flexibilizadas de diciembre, después de diez meses cerrados, y abrieron en carnavales y tenían vendidos, reiniciaron los vuelos, porque esa es la otra cosa, Pablo. Venezuela no tiene ninguna conectividad aérea. Apenas, internamente apenas abrieron los vuelos desde las tres principales ciudades, que son Caracas, Valencia y Maracaibo, pues abrieron para Semana Santa. Los hoteles se habían equipado en lo que es Margarita, que es nuestra ciudad, nuestra isla vacacional. Tenían todos los cupos llenos y la semana pasada, pues el gobierno cierra, las líneas aéreas tienen que devolver pasajes, los hoteles devolver las reservaciones. Realmente un país que ya viene en quiebra y que esto... Y esto lo ha acrecentado definitivamente. Terrible, Pablo. Terrible porque tenemos muchísima contaminación. La gente, los tratamientos son carísimos, porque esa es la otra cosa. El gobierno no está suministrando los tratamientos del COVID. Los que solamente los que ingresan, los que logran ingresar en los hospitales públicos, tienen los tratamientos y eso apoyados por los familiares. O sea, que la situación en las clínicas privadas es terrible. Ya en Caracas y acá en Valencia se ha declarado que las unidades de terapia intensiva están llenas, tienen una ocupación las clínicas de 71% en promedio de casos de COVID. Entonces, estamos en una situación de colapso y las vacunas no llegan. Al país, un país de 30 millones de habitantes. Bueno, es lo que calculamos, Pablo, después de la inmensa inmigración que tenemos, que no vamos a llamarlo inmigración, vamos a llamarlo absolutamente exilio y refugiados, que eso es lo que tiene Venezuela, la huida de un país que está en colapso. Y, pues, han llegado apenas 200.000 dosis de la vacuna. ¿De qué vacuna? ¿De cuál de esas? 100.000 de la vacuna Pfizer y 100.000 de la vacuna Sputnik. Esa fue, perdón, la Pfizer no, 100.000 de la vacuna Sputnik que fueron las que llegaron en primer lugar y 100.000 de la vacuna china, la Sinovac. Eso es todo lo que ha llegado. Ahora, la gran protesta es que el primero en vacunarse fue Nicolás Maduro y Silvia Flores y todos los ministros, todos los diputados chavistas, todos se vacunaron de primero antes que los médicos, Pablo. En Venezuela han fallecido oficialmente, llevada la cifra por la Federación Médica, 286 médicos. Entonces, realmente es una situación terrible la que vivimos con un gobierno que accedió finalmente a sentarse en una mesa técnica con Juan Guaidó y con la Organización Panamericana de Salud y con UNICEF, accedió a sentarse en la mesa técnica en diciembre. Juan Guaidó movilizó los fondos, porque como tú sabes, todos los fondos de Venezuela están controlados por el gobierno interino. El gobierno interino gobierna afuera y aquí adentro gobierna Nicolás Maduro. Esa es la situación. Entonces, acordaron que se iban a desmovilizar fondos en Estados Unidos para comprar la vacuna a través del sistema COVAX. Y ya tenían el acuerdo, ya habían firmado, ya desmovilizaron el dinero. Entonces, anoche sale la vicepresidenta Delfi Rodríguez a decir que Venezuela no va a permitir la entrada de la vacuna a AstraZeneca. Situación complicada, definitivamente. Charito, queremos agradecerte por tu tiempo, tu predisposición de siempre charlar con nosotros y brindarnos estos espacios. Un placer, como siempre. Gracias a ti, Pablo. Un abrazo grande. Bueno, desde...